Tengo los labios Vuelto es chicoca Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal Mi nombre es Valentina Erjona, si tú todavía no me conoces Y para el video de hoy quería hacer un maquillaje más full on YouTube Hace rato no hago un maquillaje de ese estilo y pues... Nada, se me antojó A mí me gusta este tipo de maquillaje, me parece lindo No es el tipo de maquillaje con el que yo salgo a la calle Pero me parece rico jugar con maquillaje, me parece chévere, me parece un plan Así que si te interesa, quédate porque ya voy a empezar Voy a empezar poniéndome un poquito de iluminador, corrector Antes de la base, en mis manchitas Y esto es simplemente para que ayude un poquito a corregir el color Pero pues tampoco esperen que vaya a cubrir nada Y esto es porque este específicamente es un poquito salmón Entonces sé que me va a funcionar para eso Pero realmente esto es un iluminador Voy a utilizar hoy esta base de Laura Mercier Este es en el tono Cashew 2N1 Y la voy a mezclar aquí en mi paletica Con un poquito de estas goticas de Cover FX Estas son en el tono Moonlight Y creo que me pasé Y voy a empezar a ponerlo en toda la cara Estoy utilizando esta base porque tiene una súper buena cobertura Y últimamente como que mi piel le gusta Y el resultado me parece súper lindo Pero tengo que decir que tengo épocas donde esta base no me gusta Entonces igual la tengo ahí Pero es como a veces sí, a veces no En este momento estoy full on sí Ahora voy a poner un poquito de corrector Voy a usar esta vez el Shape Tape de Tarte Voy a utilizar el tono Light Y a mí, miren A mí esto me parece una cantidad de maquillaje Me parece que así no me maquillaría yo Y jamás maquillaría a alguien con tanto producto Pero me parece que se ve lindo en la cámara Me gusta la idea de jugar Y la verdad es que el maquillaje para mí siempre fue un juego Digamos que antes de que fuera maquilladora, maquilladora Toda la vida fue un juego Entonces tampoco hay que poner la atención así A mí me encanta el plan de sentarme a maquillarme Y por qué no hacer cosas que uno no hace en todos los días Obviamente yo sé que hay gente que le gusta maquillarse así Para el diario O pues no sé si para el diario Pero así como en su vida real No me parece que tenga nada de malo Como que no es mi estilo Pero no me parece que tenga nada de malo tampoco Cada uno con su tema Cada loco con su tema mejor dicho Voy a poner un poquito de corrector En la frente y en la combamba Como para aclarar el centro de la cara Porque Quiero como balancear un poquito No me pongo demasiado en la barbilla Porque siento que a veces ese corrector Tal vez es muy pesado y me hace brotar Y claramente no queremos brotarnos Y no es que necesite cubrir nada más realmente ahí Y ahora voy a poner un par de punticos Con este corrector de Born This Way Butterscotch Multi-Use Sculpting Concealer Voy a poner Creo que eso es más que suficiente Porque es demasiado oscuro para mí Voy a sellarme la parte de abajo de los ojos Con el mismo polvo de siempre Voy a utilizar solo un poquitico de polvo Voy a sellar primero Como para que no se hagan arruguitas Pero ahora voy a sellar con estos dos colores De la paleta de Anastasia Y ahora sí voy a sellar el resto de mi cara Con este polvito Muy suavemente Para que se quite el sentimiento De que la base está pegajosa Y voy a utilizar este polvo de Hourglass Para ponerlo encima Para que la piel no se vea tan mate Y lo voy a poner en toda la piel O sea, no me voy a ir de De que solo es iluminador, no Para sellar el contorno Voy a utilizar el Hoola de Benefit Justo encima de donde puse esa crema Esto me va a ayudar a darme un poquito A través de color Y me voy a marcar bien La mandíbula Chao papá Por siempre Voy ahora A poner polvo debajo de los ojos Para que si llega a caerse algo De lo que estemos utilizando en las sombras No dañe todo Sea más fácil de quitar Y voy a poner acá También para que ilumine un poquito más Y a ver si vamos con los ojos Voy a poner una base de sombras O pues corrector Como base de sombras Bastante, bastante clarita Para que las sombras se vean Muchísimo Listo, ahora sí que tenemos preparado Nuestro párpado Vamos a empezar con las sombras reales Voy a empezar por poner un color de transición Porque creo que lo voy a necesitar Y voy a utilizar este bronzer de acá Como color de transición Y lo voy a poner en toda la cuenca del ojo Nos vamos por esta paleta que ustedes saben que significa Color Y creo que hoy me quiero ir como por un morado La verdad creo que nunca he hecho un morado Vamos a hacer como algo azul y morado tal vez Voy a utilizar este color de aquí Como mi primer color Y lo voy a empezar a poner en la cuenca Ahí Entonces básicamente lo estoy poniendo en el mismo lugar Donde puse mi color de transición Y lo estoy difuminando muy bien Para pasar al siguiente paso No voy a dejar nada como a medias Sino que difumino y difumino y difumino Hasta que se me caiga el brazo Empecé con este morado Ahora voy a ir por este Y luego voy a ir por este ¿Listo? Entonces ahí voy Y entonces este lo voy a empezar a concentrar un poquito más En la cuenca a cuenca Para que no se mezclen todos necesariamente Pues como que no perder los otros colores Este fondo Me desespera porque se está enfocando Eso realmente Aquí cuando ya no tengo nada en la brochita Voy a empezar a difuminar otra vez más arriba Para asegurarme que no vaya a quedar ningún borde brusco Y voy a utilizar una de estas delgaditas Para difuminar bien en la parte interna Y que no vaya a parecer que me dieron un punto Me gusta cuando utilizo estos colores Que quede súper pigmentado Porque me parece que cuando quedan medias Como que, no sé Se ve muy tibio Como que no Es, pero no es Entonces pues ya Así nos vamos a poner en estas Que den los colores que son, ¿verdad? Y ahora voy a ir por una Sin color Para difuminar bien, bien, bien Esos bordes Ahora sí que me voy a ir A este color más oscuro El morado más oscuro Y lo voy a poner En la parte interna del ojo Creo que lo voy a poner En todo el párpado móvil Ese color Siento que no pigmenta súper bien Como que El color está Pero no Que no pigmenta igual que los otros Bueno, ese color me dejó Un poquito como Decepcionada Entonces voy a quitar esta paleta Y voy a empezar a utilizar La de Jaclyn Hill Y voy a usar este morado de acá Y este sí lo voy a poner En la parte interna Voy a mojar mi Mi brocha A ver si es eso Mucho mejor Y lo voy a poner también En la parte externa Y voy a volver A esas brochitas de antes Para difuminar bien los bordes Voy a utilizar ahora Esta paleta Y voy a utilizar Y voy a utilizar Este lila de acá De la mitad Esta es la de Weekend Festival De BH Cosmetics Y voy a poner En la mitad Del ojo Uy, que divino Me gusta Wow No me lo esperaba Y quiero oscurecer un poquito Más la parte de afuera Entonces para eso Voy a utilizar Jaclyn Hill Y voy a mezclar El morado que utilicé Que fue este de acá Y lo voy a mezclar Con un poquito de negro A ver Que pasa Esperemos Me gusta Me gusta Como está quedando Voy a volver Al color morado Que utilicé Al principio El más clarito No El segundo Voy a difuminar Bien Esos bordes Para que no vaya A quedar Demasiado brusco No Menos mal Me eché Ese polvo Antes Porque Estoy Me gusta Como quedó Ahora lo que voy a hacer Es que voy a sacudir Ese polvo Antes de que Sea demasiado tarde Y lo voy a subir Un poquito La luz A la cámara Porque ya No estoy viendo Listo Me encanta Voy a coger Otra brochita Que no tenga Nada de color Para terminar De difuminar Bien 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 Esos bordes Y les prometo Que no vuelvo A poner ese fondo Para que no nos Robé La atención Quiero poner Un poquito más De ese Lila Me encantó El efecto Que da O sea Otronía Me hubiera dicho Si esto no es Salirme de mi zona De confort No se que es Voy a utilizar Una brochita Planita Para difuminar La parte de abajo De los ojos Voy a utilizar Este azul De acá Y lo voy a poner En la parte de abajo Me gusta Me gusta Ahora voy a ir A la paleta De Jacqueline Hill Otra vez Y voy a utilizar El azul Rey De aquí Y necesito Un copito Porque Tengo los ojos Llenos de polvo Listo Y por último Voy a poner Un poquito más Del morado En la parte de abajo También Sobre todo Aquí en la parte Externa Para unir Los colores Del de arriba Y el de abajo Y voy a poner Ese mismo lila Que puse antes Voy a poner Un poquito En el lagrimal Me gusta Pero no me mata Lo voy a mezclar Con un poquito De este Que es más brillante Y voy a poner Un poquito De este Estoy usando Este de acá De la paleta Y lo voy a poner Justo aquí En esta parte Como en la mitad Del ojo Pero súper poquito Como para darle Extra brillo Me gusta Se está anocheciendo Muy rápido Entonces voy a Ponerme Pestañina Pestañas postizas Y volvemos A terminar la cara Así que con pestañas postizas Para la línea de agua Voy a utilizar Este lápiz Que es De LA Girl Es un Lápiz azul Y lo voy a aplicar En la parte de abajo Solo en la línea de agua Y bueno Ahora sí Para terminar la cara Me toca terminar esto Rápido Porque se nos baila luz Se me olvidó Que aquí anochece Como a la una de la tarde Voy a utilizar Como rubor Este de MAC Es el Desert Rose Lo pongo muy suavecito Solo como En los cachetes En los pómulos De labios Voy a utilizar Algo Un poquito neutro Porque la verdad No tenemos tiempo De hacer algo Demasiado loco Estoy usando aquí Una paleta Y estoy mezclando Dos colores Aquí en mi mano Y estos dos colores Me dan como Básicamente Mi color de labios Natural Y como iluminador Que es lo único Que me falta Voy a utilizar Este blanco De Tom Ford Solo la partecita blanca Y este iluminador Es medio naturaludo Así que Es chévere Porque entonces No me está Compitiendo también Con los ojos Y bueno Este es el look Terminado Espero que te haya gustado Un montón A mí me fascinó La verdad Es que Siempre le había oído Al morado Pensé que era Como lo más feo Que había Y me encanta Entonces estoy así Como What Me alegra muchísimo Haberme atrevido Hacerme esto Porque La verdad Me Fascina El resultado Espero que te haya gustado También No se te olvide Suscribirte Al canal Si todavía no lo has hecho Si quieres ver mis fotos Y otras cositas Puedes seguirme en Instagram Como Valentina Arjona Y nos vemos la próxima semana En un video más Chao lindo Gracias por ver el video